hola qué tal mis amigos sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a pesar de la derrota de méxico contra honduras el día de hoy méxico sub 17 avanza a los octavos de final tras golear a nueva zelanda el combinado nacional necesitaba varios goles para superar la fase de grupos y lo hizo gracias a un inspirado stefano carrillo méxico sub 17 tenía la responsabilidad de anotar tres o más goles al equipo de raúl chambara debería golear a nueva zelanda a pesar del segundo lugar de su grupo venció por 4 a 0 en esta siguiente ronda y cumple en la primera fase una derrota contra alemania un empate contra venezuela pusieron contra la cuerda a la selección mexicana en esta fase de grupos del mundial de indonesia la buena noticia era que cerraba la primera parte del mundial de la categoría con nueva zelanda el más débil de sector con amigos y más preámbulos los dejo con la narración argentina y su fase de méxico a los octavos barajas la pide carrillo en el área barajas la hace muy larga pero se mantiene con el balón barajas de derecha en cuarenta y un minuto solo de hacerlo deberes le dejaron espacio a fidel barajas no dudó y de derecha hacía justicia a matford por barajas mexico lo gana mexico clasifica mexico uno nueva zelanda a cero él la fue a pelear él la ganó y desde ahí desde donde álvarez había tenido alguna posibilidad desde donde el mismo barajas se había intentado antes pero su remate había sido obturado juega por izquierda otra vez para romero largo bochazo buscando barajas pasó la pelota no vale que la corre guardianes que se la regaló baraja para acá para carrillo carrillo que la hizo muy bien y atención fernández solo la pelota para fernández fernández un poco lagra fernández ahora sí ahora sí con el gol de dylan roberto fernández gana gana méxico méxico en segundo no hay más cuenta que hacer no importan las tarjetas méxico 2 no va a ser andanada que error de gardien error gravísimo una mala salida en la conducción carrillo que junta a marco mientras viene nomás que baje que frena baje que juega hacia atrás va a llegar al centro lomeli al arco es decir que en octavos de final tendremos ecuador brasil y argentina venezuela pero una tormenta aislada no lo permitió lomeli que desborda lomeli que pasó lomeli hacia atrás carrillo se acabaron las tarjetas goooool estefano carrillo después del centro de lomeli arco vacío definió el primer palo el 9 dice que en el segundo tiempo méxico pone las cosas en su lugar méxico 3 nueva celanda nada enorme enorme brandon lomeli para escapar de luka kovni que lo acompañó fernández carrillo fíjate solo solo está jiménez fernández fernández se cerró jiménez se rebote fernández que corrió mucho fernández que lo caminetean fernández que sigue fernández fernández está ahí el jiménez para acá para baraja baraja ahhh queda apuntado por el error jiménez y se la robó nomás en la primera que tocó brías a ver que puede hacer carrillo mano a mano carrillo 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 pero el cuarto carrillo penal 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 lo bajó madford pitazo del árbitro va a llegar carrillo carrillo gol 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 en México en México toda la acción toda la secuencia la falta es clara es evidente falta de furt que después vuela o se arrastra en realidad abajo y a la derecha la pelota abajo pero a su izquierda Edwards en centro largo a ver con la chance remate Casi Diyan se la jugó a Walker Walker en el centro para su pico y ya ante Bedoya segunda tapada bárbara otra vez el centro de Walker son dos contra seis pero puede ser peligroso también porque la tiene Valenzuela ahhh que rechaza muy pero muy endeble hasta acá